hola gente apaña de youtube aquí yoli bienvenidos hoy decoraremos un bastidor de manera tropical con flamencos guapos hibiscos y hojas de mostera conmigo tres buenas amigas y grandes artesanas mi amiga miriam de ideado a mano mi tocaya yoli de creado con pasión y mi compi amparo del canal amparo la cruz de juntas te mostramos cinco ideas para decorar bastidores vamos con el paso a paso me acompañas voy a decorar este bastidor que tengo de madera y que mide 23 centímetros de diámetro lo primero que voy a hacer es pintarlo con un tono vintage y pinturas chalpine pintura de estas molonas que no necesitan imprimación y que cubren genial al lío para el fondo del bastidor he elegido esta preciosura de papel de scrap rosita con florecillas varias buenísimo tomar en la medida del bastidor recortar lo que sobre y lo pegaré al circulito con cola blanca y ¡Gracias! Para decorarlo voy a usar otros papeles bonitos de scrap, como por ejemplo estos flamencos guapos que me mandó precisamente la tocalla y que he recortado en silueta. Los acompañarán una decoración muy tropical, echando mano de los restos que me sobraron de cuando hicimos esa caja de fresas con loritos y compañía. Con la misma cola blanca voy a ir pegando las zonas verdes y un hibisco precioso a cada lado de nuestro bastidor. ¡Me encanta cómo queda! ¡Suscríbete al canal! Volvemos con nuestros flamencos, que estaban ellos mientras a sus cosas. Les voy a dar un relieve, un 3D casero molón, colocando sus siluetas en cartón pluma. ¡Gracias! Recortaremos, limaremos los cantos y los pegaremos en nuestro bonito fondo rosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué te parece cómo queda? Me encanta. Ya has visto qué fácil es de hacer. Vente ahora conmigo a ver las ideas de nuestras amigas Miriam, Yoli y Amparo. Te las dejo al final del video y también los enlaces y los de sus canales abajo en la descripción. Si te ha gustado el paso a paso, regálame un dedito arriba. Cuéntame si ya habías decorado bastidores. Compártelo y suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Regreso muy pronto con más creaciones. ¡Hasta el próximo video! ¡Chao!